El secreto de la zona 51. Bienvenidos a un nuevo podcast. En este emocionante viaje nos adentraremos en los misterios y secretos que rodean a la misteriosa zona 51, también es conocido como Área 51. La zona 51 es un lugar envuelto de misterio y especulaciones. Ubicado en el desierto de la Nevada, Estados Unidos. Ha sido el centro de numerosas teorías conspirativas y rumores a lo largo de los años. En este primer episodio exploraremos las leyendas y mitos que han surgido en torno a este enigmático lugar. Origen de la zona 51. Durante la Guerra Fría, la necesidad de los Estados Unidos de desarrollar tecnologías aeronáuticas avanzadas para mantener su ventaja militar. Condujo al establecimiento de la zona 51 en 1955. La CIA seleccionó el Área 51, ubicado en el desierto de Nevada, como un lugar de prueba para el avión espía U2 de Loki. Esta decisión se debió a su aislamiento y seguridad, lo que ha proporcionado un entorno ideal para pruebas altamente clasificadas. El programa de prueba de vuelo en la zona 51 desempeñó un papel crucial en el desarrollo de aeronaves de reconocimiento de alta altitud, que fueron utilizadas para vigilación sobre la Unión Soviética y otros países durante la Guerra Fría. La base también se convirtió en el sitio de prueba para otros aviones experimentales, incluido el A-12 Oscar y el SR-71 Black Bear. A lo largo de los años, la zona 51 ha mantenido su estatus como una instalación militar altamente clasificada, alimentando especulaciones y teorías conspirativas sobre las actividades secretas que ocurren dentro de sus límites. Avistamiento de OVNIs La zona 51 ha sido asociada con numerosos avistamientos de objetos voladores no identificados a lo largo de los años. Uno de los avistamientos más famosos ocurrió en 1947, cuando el piloto Kenneth Arnold informó haber visto nuevos objetos brillantes volando en forma cerca de Mock Rainer en el estado de Washington. Este incidente, junto con otros informes de avistamiento de OVNIs en la misma época, contribuyó a la creación del término Plattillo volador y desencadenó una oleada de avistamiento en todo Estados Unidos. En las décadas siguientes, se informaron numerosos avistamientos de OVNIs cerca de la zona 51, con testigos que afirmaban ver luces brillantes en el cielo nocturno, objetos voladores de forma extrañas y velocidades sorprendentes. Estos avistamientos han alimentado la creencia de que la zona 51 está involucrada en la investigación y el estudio de tecnología extraterrestre, lo que ha contribuido a su reputación como un lugar de un misterio y secreto. Teorías sobre accidentes de naves espaciales Uno de los aspectos más intrigantes de la zona 51 es la teoría de que la base ha sido el sitio de accidente de naves espaciales extraterrestres. La teoría más famosa se refiere al accidente de Roswell en 1947, cuando un comunicado de prensa del ejército estadounidense anunció que se había recuperado un platillo volante estrellado cerca de Roswell, Nuevo México, solo para retractarse más tarde y afirmar que se trataba de un globo meteorológico. Los teóricos de la conspiración han especulado durante décadas sobre lo que realmente sucedió en Roswell, con algunas afirmaciones que sugieren que la base aérea de la zona 51 estuvo involucrada en la recuperación y el ocultamiento de restos de una nave extraterrestre. Y cuerpos de sus tripulantes. Estas teorías se han visto alimentadas por testimonios de supuestos testigos y la falta de una explicación convicente por parte de las autoridades gubernamentales, lo que ha contribuido a la creencia de que la verdad sobre Roswell y la zona 51 está siendo ocultado al público. Testimonios de ex empleados Los testimonios de ex empleados de la zona 51 ha sido una fuente importante de especulación y controversia sobre las actividades que ocurren dentro de la base. Uno de los testimonios más influyentes proviene de Bob Lazar, quien afirmó en la década de 1980 haber trabajado en la base en la ingeniería inversa de tecnología extraterrestre. Según Lazar fue contratada para trabajar en la reproducción de tecnología de propulsión extraterrestre de naves espaciales capturadas. Aunque su afirmación han sido objeto de escepticismo y críticas por parte de algunos investigadores. Otros han señalado que Lazar proporcionó detalles específicos sobre la disposición y las operaciones de la zona 51 que posteriormente fueron corroborados por otros informantes. Además de Lazar, varios otros ex empleados y contratistas han afirmado haber presenciado actividades inusuales en la base, como pruebas de aeronaves secretas y la manipulación de tecnología extraterrestre, lo que ha contribuido a la creencia de que la zona 51 está involucrada en la investigación de fenómenos extraterrestres. Documentos desclasificados. A pesar de los desmentidos oficiales y la falta de transparencia por parte del gobierno de los Estados Unidos, se han desclasificado algunos documentos que hacen referencia a la zona 51 y sus actividades. Uno de los conjuntos de documentos más significativos es el proyecto Block.0, una serie de informes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre avistamiento de ovnis y fenómenos aéreos inexplicables. Sin bien muchos de estos informes fueron desestimados como explicaciones convencionales. Algunos casos permanecen sin resolver, lo que ha eliminado las teorías de conspiración sobre la zona 51. Además de los informes de avistamiento de ovnis, también se han desclasificado documentos relacionados con proyectos militares secretos y experimentos de guerra biológica llevados a cabo en la base. Estos documentos proporcionan una visión limitada de las actividades en la zona 51 y han sido utilizados por los teóricos de la conspiración como evidencia de que el gobierno está ocultando informes sobre la verdadera naturaleza de la base, captura popular y referencia en medios de comunicaciones. La zona 51 ha sido representada en una amplia variedad de medios de comunicación, desde películas y programas de televisión hasta libros y videojuegos. Su misteriosa reputación y las especulaciones sobre actividades secretas han capturado la imaginación de escritores, directores y artistas, quienes han incorporado la base en sus obras como un lugar de intriga y misterio. Por ejemplo, películas como Independencia Day y Área 51 presentan la base como el escenario de encuentro con extraterrestres y conspiraciones gubernamentales, mientras que programas de televisión han explorado temas de avistamiento de ovnis y encubrimiento gubernamentales. En la literatura, la zona 51 ha sido el tema de numerosos novelas y cómics que exploran su historia y sus posibles secretos, mientras que en el mundo de los videojuegos la base ha sido recreada en juegos de disparos en primera persona y simuladores de vuelo como un entorno de juegos emocionantes y llenos de peligros. Estas representaciones en los medios de comunicaciones han contribuido a perpetuar la imagen de la zona 51 como un lugar de misterio y conspiración en la cultura popular, incluyendo en la percepción pública de la base y sus actividades. Después de explorar las fascinantes historias y misterios que rodean a la zona 51, en este episodio solo hemos arañado la superficie de este enigmático lugar. Si deseas sumergirte aún más en los secretos ocultos de la zona 51 y descubrir qué otros enigmas, te invito a nuestro próximo episodio. En él exploraremos más a fondo sobre la zona 51. No te lo pierdas, acompáñanos en nuestro viaje para descubrir la verdad detrás de uno de los lugares más enigmáticos de la Tierra.